Buenas tardes de nuevo para una nueva edición de un webinar de CILIFO, que es en el marco del proyecto Interreg CILIFO de prevención, lucha contra incendios, en el programa Interreg Portugal España. Interreg CILIFO es un gran proyecto, 24,5 millones de euros, liderado por la Junta de Andalucía y que es un honor para la Fundación Finova ser socio del mismo. Es el mayor proyecto en financiación por parte de la Unión Europea en la herramienta Interreg y que ahora, Dios mediante, estamos intentando que tenga continuidad en Interreg CILIFO y extender sus buenas prácticas a toda la franja portuguesa y España. Le damos la palabra a don Francisco Senra, del área de análisis y gestión del conocimiento, subdivisión de incendios forestales y otras emergencias ambientales, de Amaya, del plan Infoca de la Junta de Andalucía. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Decirles que hablo principalmente en nombre del responsable técnico del proyecto CILIFO, que es Juan Sánchez Ruiz, director del Centro Técnico Regional de la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sociedad de la Junta de Andalucía. Y, bueno, en calidad también, por la parte que me toca dentro de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, como responsable técnico del proyecto CILIFO. Quería un poco hacerles una pequeña introducción sobre el propio proyecto. Es un proyecto que, como ha comentado Juan Manuel, se enmarca dentro del objetivo temático del programa POP-TECH. donde se persigue principalmente la adaptación al cambio climático y, concretamente, en cuanto a la adaptación a las catástrofes y desarrollo del sistema de gestión dentro del programa 5-VENU. Es un proyecto que se inició a principios del año 2019 y que dura tres años por un importe de, como ha comentado, muy elevado de 24,6 millones de euros en total. Este tipo de financiación, yo quería hacer un poco un comentario en este sentido, es una oportunidad, sin duda, para impulsar líneas de trabajo y avanzar un poco en una problemática común, como son los grandes incendios. Pero también, en cierta forma, es una responsabilidad y, como no, incluso a veces puede ser un inconveniente a la hora de gestionar tantísimo dinero por parte de las administraciones públicas. Quiero hacer un poco esta reflexión en este sentido, en el marco de las jornadas, puesto que realmente son proyectos que, a dos o tres años vista, la propia lentitud de las propias administraciones, a la hora de licitar y poder sacar esos contratos adelante, pues nos dificulta mucho el poder sacarle partido a un proyecto tan importante como este en un plazo tan corto de tiempo. Deberíamos un poco de cambiar la inercia en la que la propia administración se envuelta en este tipo de proyectos, creando vínculos con antelación, creando consorcios con antelación, pudiendo trabajar de forma temática con diferentes equipos para estar preparados y, en el momento en el que surja una oportunidad como esta, poder, de alguna forma, tener las cosas mucho más lanzadas. Empezar de cero en ciertas áreas temáticas con socios que no siempre son realmente conocidos de antemano es difícil. Yo lo digo un poco como una autocrítica, que es un plazo muy corto para un presupuesto tan inmenso y una responsabilidad tan importante. En cualquier caso, estamos haciendo lo mejor que podemos desde la Junta y vamos a afrontar, de luego, el año y medio que nos queda con muchísima ilusión y entrega para poder conseguir el mayor número de retos posibles. En principio, estos son los tres ejes principales por parte del proyecto. Por un lado, un poco el crear esa cooperación y procedimientos de trabajo con el resto de regiones del proyecto. El proyecto Cilifo incluye la zona torta de Andalucía, que son las cuatro provincias occidentales, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Junto con las regiones de Alentejo y Algarve, en Portugal. Dentro de esta zona, se establecen labores de cooperación, procedimientos de trabajo y un sistema en plan de formación, un sistema de capacitación de mandos muy importante, que luego les comentaré brevemente. Sería un primer gran eje del proyecto. El segundo es promover la innovación en cuanto a la prevención de grandes incendios forestales y atenuar sus consecuencias en un contexto de cambio climático. Es una necesidad, uno de los grandes problemas. Los incendios no tienen por qué ser problemas. Los grandes incendios destructivos, desde luego, que sí lo son. Y el trabajar en ese sentido para prevenirlos y para reducir sus impactos es una de las grandes líneas de trabajo del proyecto. Y, por otro lado, en último lugar, en mejorar la capacidad de respuesta ante las incendios forestales y la población que se ve afectada por ellos. Con un plan de sensibilización muy importante, también dentro de los grandes ejes del proyecto. El proyecto, en principio, como ha comentado antes de la introducción, se encuentra básicamente dividido en seis grandes grupos, seis grandes actividades. Aquí tienen ustedes brevemente, les voy a dejar luego la presentación, las diferentes acciones en las que se dividen estos grandes grupos de actividad. Y podemos ver algunos de los elementos más importantes del proyecto que les resalto un poco a continuación. Por un lado, desde el punto de vista de la infraestructura y más allá de la conformación del centro Cilifo, pues se incluye en el proyecto una serie de mejoras de infraestructuras de apoyo a la extensión de incendios forestales en esa zona de influencia que estamos hablando. Infraestructuras que son llevadas a cabo íntegramente por la Consejería de Agricultura, con las competencias en el plan FOCA, plan de servicio de prevención y extensión de incendios. Y, por supuesto, concentradas en la zona occidental de Amalucía, que es la que tiene la influencia del proyecto. Un programa de sensibilización, como les comentaba antes, muy importante. Es uno de los grandes vertebrales del proyecto. Con sistema educativo, muchísimos talleres, la participación también adaptada a colectivos con necesidades especiales, gracias a la participación de la Fundación FONSE, que es un lujo también tenerla dentro del partenariado. La formación es otro de los elementos también muy importantes dentro del programa. Sistema de cualificación de mandos, hay un avance, un sistema de cualificación muy importante en el manejo del fuego prescrito, en el fuego técnico, en el cual Andalucía es una de las grandes referencias en este momento sobre su uso y profesionalización, es decirlo. Diferentes protocolos de colaboración con las entidades rusa, también muy importante como parte vertebral del proyecto. Y en innovación, pues también afrontando de alguna forma ese enfoque que les comentaba inicialmente de los grandes incendios. Y ahí ven un poco las diferentes acciones desarrolladas con un sistema de plataformas meteorológicas, seguimiento del índice de riesgo, por supuesto no solamente para Andalucía, sino para la ligera y el entejo, monitoreo de incendios, de quemas prescritas, la no insistencia de los incendios, la recuperación de todos los incendios históricos, conforme la unidad, la universidad de Évora también, socia del proyecto de la serie histórica de la gran zona de influencia de Cilijo. Muchísimas acciones, ¿no? Y ahí ven de alguna forma el partenero que es una parte del proyecto. Un total de siete socios portugueses, ocho de nacionalidad española, que integramos el consorcio y que sin duda podamos hacer todo lo posible porque podamos de alguna forma llevar a cabo los grandes retos que supone el programa, no solamente por el proyecto en sí, sino por la situación un poco de cambio climático, cambio global y la influencia que tiene ésta sobre la evolución de los grandes incendios forestales en toda Europa, especialmente en la cuenta mediterránea. Con muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!